Vale, supuestamente debe de estar funcionando Tengo que checar esto Si alguien ve esto, es solo una prueba No estoy streameando en si Si alguien lo ve, si es que se está viendo Mejor dicho Me parece que si se está viendo Quiero ver si Si se escucha mucho ruido Tengo que checar esto Si alguien ve esto, es solo una prueba Estoy streameando en si Si alguien lo ve, si es que se está viendo Voy a verlo directamente del celular ¿Vas a poner esto en tu forma? Ya ahorita tienen que cargar el juego De todas formas Instalece en la 1 No no sé la derecha la derecha bueno al parecer no se escucha tanto ruido de estática de parte del micrófono creo y lo que me debo de aprender es cambiar la escena rápido esto no me sirve ya se que fue lo que se me ha ido añadir creo no me acuerdo como era indicativo no se escucha tanto ruido de estática de parte del micrófono no se escucha tanto ruido de estática de parte del micrófono del micrófono del micrófono clic clic ¿Qué pasa? Bueno, a lo mejor es que no se ve esto Eso se cambia aquí Debería de poderse ver Oh, es cierto, ahí está la guerra mundial Ah, no me acuerdo cómo era esto Se ve bien, se ve, se ve bien Vamos a ver aquí cómo puedo participar Vamos a ver 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 Ah, yo te agarré con fienso otra vez Sí, lo malo es que ahorita está ahí Arrete ¡Mamá! Está abajo Está hablando con la tía ¿Con la tía? Sí 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 Esa Sí 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 mmmm Ya me paré, se me ha dado el mirador A ver, ahora te vengo Gracias por ver el video 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 ahhh esta es la fecha de la que va a salir de nuevo ahhh ni siquiera me he metido a partida bueno, me he perdido ahhh, tengo que ver eso, que se va a cambiar o no a ver, vamos a ver 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 perro bueno, si quiere cargar también vamos a ver esto bueno, tengo que ver esto ah, no dios a ver si se saca esto disco ah, si se ve, tengo que hacerlo más rápido voy a buscar la tecla porque si no, no se va a puter a la pelda bueno, eso es hora de cerrar el directo ah luego lo hago mejor realmente tengo que mejorar ya puse alguna escena para que no se viera lo que estoy haciendo detrás espero poder hacerlo mejor pero bueno, chao, cuidado, bye ya